Muy buenas a todos, como están los saluda el Setscred, y hoy la verdad me desperté más motivado de lo normal, y como sé que hacen falta más vídeos de LOL en este canal, me he decidido a traerles sin más este glorioso vídeo acerca de físicos realistas en League of Legends, o LOL, o LOLcito o gordos llorando, a no que ese es Twitter. En fin, el simulador de clasismo, racismo, xenofobia y más disfrazado de MOBA y juego número 1 en los eSports. En este vídeo se mostrarán distintos modelos y ejemplos de personajes del videojuego previamente dicho y donde se analizará, determinará y aconsejará, basado en mis conocimientos, estudios y experiencia, sobre qué tan realistas son los físicos de los personajes de League of Legends, qué tan difícil podrías alcanzarlo. Y de forma natural, antes que nada tengo que decir que el concepto en que su servidor le presenta en este preciso momento, no es una idea de carácter original, ya que en gran parte tome como base e inspiración al gran influencer del fitness, el chat de Chávez, Freaky Fit. Este mismo posee vídeos analizado personajes de la ficción los cuales sin duda, te guste el fitness o no, deberías ver. Y por segundo que todo, antes que nada, únicamente van a verse físicos antropomórficos o similares a seres humanos. Ya que no va a faltar el grandísimo HDP, que va a decir, oye, Seth, yo me quiero parecer a Chogat, ¿acaso es posible? Para hacerla corta, no. Es imposible alcanzar dicho nivel de sensualidad y facha que posee ese Barney mutante. Pero si estás interesado en algún personaje y este no salga en el vídeo, déjalo en la caja de comentarios. Y si el vídeo tiene su repercusión positiva, obviamente, haremos una segunda parte. Sin más, Goh, físicos realistas en League of Legends. Y que mejor que empezar con el campeón más infame del juego, odiado por muchos, amado por todos en secreto. Yasuo, este Samurai fachero, Ronin vagabundo y borrachín, tiene un físico extremadamente realista y perfecto para ser un modelo a seguir. Claro, en todo menos la higiene. Yasuo posee un nivel de masa muscular y definición, esto en gran parte basado en su entrenamiento a la hora de combatir con la espada y su gran agilidad. Esto también vuelve al personaje aún más realista. Si eres mesomorfo, cuidas lo suficiente tu alimentación, fácilmente podrías verte como el bueno de Yasuo hasta superar, su físico. Y hablando de alimentación, quizás la única parte que cuestionó es el excesivo gusto por la bebida que este personaje tiene. Si también disfrutas del buen beber como el mismo dice, es preferible tomar otros tipos bebidas alcohólicas antes que una cerveza tradicional. Quitando todo eso y el que me preguntó cómo carajos conseguía comida si era un vagabundo, el físico de Yasuo es más que suficiente para motivar a muchos de sus jugadores. Hablando de personajes basados en la cultura japonesa, vamos al otro lado de la moneda, con su posible interés amoroso pseudo furro. Ari. Si bien Ari es obviamente un personaje plenamente fantástico tanto en concepto como en el propio juego, posee cierto realismo en las partes humanas de su cuerpo. Ya que no posee una definición tan extrema ni tampoco tanto músculo como otros personajes masculinos y hasta femeninos que veremos más adelante. Sigan viendo. Es muy posible que si mantienes cierta delgadez y te cuidas bastante podrías llegar a verte como Ari. El personaje resulta muy atractivo por sus colores, rasgos animales y la particular belleza facial que la rodea. La cual misiela, es plenamente genética y subjetiva sin más. Otro físico del cual tengo muchas ganas de hablar es sobre la favorita de los gordos, Akali. Akali posee si no es que el físico más realista y alcanzable de todas las chicas y mujeres que existen en este videojuego, si no es así está cerca. Físico que ya más de una seguramente aspira a tener. La ninja, tiene en su estructura un cuerpo delgado y fibrado, pudiendo recordar a bailarinas o gimnastas. Excelente definición en la zona abdominal y en hombros. Y sin tener ningún tipo de exageración en glúteos o la zona del busto, exceptuando claro los fanarts. Todo esto aunque me duele decirlo es debido a fruto de sus años de entrenamiento. La edad la misma si no me miente la League of Lay en su inquiesta en sus 20 años siendo la edad suficiente para tanto el cuerpo del varón como de las damas terminen de desarrollarse, y poder catapultarte al training. Si eres una mujer joven y quieres parecerte a Akali mi consejo estaría en los ejercicios ligeros de fuerza y centrarse en la calistenía. Pero por sobre todas las cosas cuidar tu dieta. Y remarcúenlo. Esto debido a que el estrógeno, la hormona femenina tiende a almacenar más cantidades de grasas de los alimentos que consumimos. Y contrario a Akali quizás debas decir lo que no a ese plato de ramen. Ramen que por ciento posee alto porcentajes de hidratos de carbono, mismos que se convierten en glucosa, o sea azúcares y sumado a la harina de los fideos, tienes una forma fácil de conseguir un abdomen redondo en vez de como Akali. Todo está en la disciplina. Otro físico que seguro más de una estaría esperando es el del jefe, Zed o el tío de lo que es posible verse como Zed de forma natural. La respuesta te sorprenderá. Zed posee claramente el físico de un endomorfo, se nota alecuas, ese tamaño corporal, musculatura y altitud lo delatan. Este físico culturista, luchador de peso pesado y furro, posee dimensiones musculares muy voluminosas, Zed mide casi dos metros de altura y pesa cien kilos, y aunque no lo crean tiene toda la razón de ello sin exagerar. Verte como Zed en la vida real y sin ningún tipo de ayuda exógena, es totalmente posible. Sin embargo, no creas que será algo fácil o se hace en un año. Es muy complicado ya que hay que tener una genética bastante privilegiada para ello. Si sos un mesomorfo con buena genética para la musculación del cuerpo, te podrías acercar o llegar a verte como Zed en unos años de entrenamiento. Los mesomorfos lo tendrían muchísimo más difícil, teniendo que comer bastante y entrenar constantemente por años o hasta una década entera para verte como el jefe. Y si tu cuerpo es ectomorfo, pues, digamos que estás un poco jodido. Pero si existe un físico el cual es determinante imposible y extremadamente irreal sería el caso de Brown. El donachón este, el cual pesa 200 kilos, tiende a parecerse más a un strongman que a culturista. Pero ni siquiera el strongman más definido llega a parecerse a Brown. Es imposible tener esa más muscular, con brazos más grandes que tu cabeza y encima con tanta definición, es que prácticamente no tiene grasa. En algunos dibujos Brown tiende a mostrar un físico más, realista entre muchas muchas comillas. Otro personaje del apartado mujer tenemos a Hilao. Sencillamente me pongo a pensar quién creó el diseño de esta campeona, sin duda será la mismísima representación de Mena y Lot Fuertotas. Y la Oyo y Lolai, posee un físico que es sencillamente muy difícil de alcanzar incluso para los hombres. Y para las mujeres, ni hablar. Esa altura, esa masa muscular y ese volumen son sencillamente fantasiosos. Quizás si haces un tratamiento de transición y te inyectas mucha testosterona, podrías verte igual que esta marimacho. Realmente me siento muy mal por el pobre de Gangplank, quien fue su pareja por mucho tiempo. Hablando de Gangplank, según la Loluiki este último tiene entre 40 a 50 años de edad. Y un físico que envidiarían hasta personas de 20. El pirata tiene un muy buen volumen muscular y definición que podría competir con la de Brown, perdiendo obviamente. El principal problema es que ha alcanzado cierta edad que, justamente acercándose a los 50 y más allá, los niveles de testosterona bajan bastante en el hombre. Esto hace imposible que sin casi la hormona principal en la ayuda de la ganancia de músculo. En resumen, en el mundo real alcanzar dicha edad y verte como el bueno de KB es algo bastante imposible sin un reemplazo de testosterona. No sé que diablos tengan esas naranjas, a lo mejor una dieta entera basado en comer únicamente vitamina C es la clave para no envejecer. Volviendo a Jonia, otro físico que al que seguro, más de una aspira. Esa de Irelia, la cuchilla danzante. Y mi querida amiga, tengo que decirte que es posible, a medias. Literalmente, Irelia creo que es el principal exponente del síndrome de Chun-Li, presentando un cuerpo femenino, curvilíneo y atractivo. Sin sacrificar la feminidad como otras. Pero el problema llega de la cintura para abajo, ya me dirán ustedes como se tienen piernas más grandes que sí misma. Es que sencillamente el cuerpo de Irelia es deforme. No hay manera de tener ese nivel de piernas con un torso tan femenino. Ni las mejores bailarinas o soldados poseen un cuerpo como el de Irelia. Los brazos, la zona del torso y hasta el cabello serían fáciles de conseguir. Pero en el apartado piernudo, suerte. Y por un lado similar tenemos a Miss Fortune. Que puedo decir, sin duda sería lo más irreal junto con Irelia, y bueno otras campeonas que quizás hable más adelante. El físico de Miss Fortune me parece sencillamente completamente imposible ya que es en pocas palabras, la mujer perfecta. Cabello perfecto, rostros femenino y con extrema definición. Brazos y piernas definidos y ligeramente musculados. Alrura y cuerpo entero de modelo. Abdomen plano. Y lo más falso sobre todo un tremendo cofre. Del cual viendo el contexto del cual me veo describiendo al personaje, se podría citar al mismismo tío friki. O naces con ellos o pagas por ellos. Tendrías que tener muchísima buena genética y suerte para verte como Miss Fortune en la vida real. Todo esto sin ningún tipo de tratamiento y operación de busto. Quizás es eso, o nacer siendo irlandesa. Quien sabe, deberías sacarte toda la lotería genética para verte como la señorita fortuna. Por el resto, aspirar a verte más como Akali o Annie. Suena mucho mejor. Ya acercándonos al final de este video, quiero hablar sobre dos físicos que también seguro esperaban. Lee Sin, el monje ciego y Samira, la rosa del desierto. Por la parte de Lee el cual obviamente está basado en el actor y artista marcial, Bruce Lee. El cual se mantuvo a lo largo de su corta vida con excelentes proporciones y buena definición de manera obviamente natural. Debido a sus duros entrenos como luchador de Jet Bundo. Realizando impresionantes hazañas de fuerza. Pero eso mejor lo dejamos para otro video. Una inspiración e ídolo personal para mí. Lee Sin tiene un físico el cual, para su servidor, representaría el máximo límite natural de un hombre. Teniendo un volumen de masa muscular, destacando hombros anchos, brazos fuertes y six pack para presumir en la playa perfecta para su tipo de cuerpo. Todo esto con una obvia definición, acordea su cuerpo y entrenamiento. Hablando más de su entreno, tengo que decirte que no hace falta romperse las piernas y los huesos. Ni tampoco exagerar tanto como lo hacía Bruce. Claro, en el caso de que solo quieras tener un físico así. Ya si quieres pegar patadas que manden despedidos a tus enemigos seis metros de distancia. Bueno, sin dudas tengo en mente que Lee Sin, sin sería la inspiración perfecta para motivarte a ir al gym. Y tras unos años de entrenamiento bien ejecutado y comiendo bien, podrías alcanzar el físico de Lee Sin, con muchísimo orgullo. Siendo desde mi punto de vista y repito el máximo natural de un ser humano, en el caso de un ectomorfo o mesomorfo. Pasemos ahora, con la hija perdida de espalda. Si Lee, representa al ser humano en su estado máximo físico, en los hombres. Samira es para mi al menos el límite natural y estado máximo, en las mujeres. Samira, es una chica con mayor edad y madurez que Akali. A pesar de esto, mantiene proporciones y definición similares. Pero con la diferencia de al contrario que todos los físicos femeninos posibles, presentados en este video. La cazarecompensas mantiene unos brazos y piernas musculados sin caer en ninguna exageración. Un abdomen definido y femenino. En el cual podría rayar mi zanahoria sin ningún problema. El físico de Akali sería muy alcanzable, cuidando tu alimentación y entrenando constantemente. Pero Samira, está a unos niveles más adelante, siendo total y absolutamente posible, para aquellas que aspiren a tener este tipo de cuerpos. Les presento a Lindy Fatty, una deportista e influencer estadounidense. Últimamente se volvió bastante famosa en plataformas como TikTok y Youtube. Reconocida por mostrar al mundo. Como se verían las chicas si perdieran el miedo que tienen por las pesas y los ejercicios de fuerza y musculación. Incluso se me hace que este físico real supera al del personaje. Por supuesto, este tipo de cuerpos cae completamente en tus gustos, los cuales son subjetivos. Ya seas una mujer o hombre que quiera alcanzarlo. Y ya seas un hombre o mujer que le gusten. El físico de Samira dependiendo de tu genética. Podría llevarte su tiempo, pero esfuerzo, buena dieta, constancia, disciplina y ejercicios de fuerza. Te catalputarían a tener un físico similar a Samira Esparga. Y que la misma Afrodita talle tu cuerpo a mano. Si bien durante lo largo de este video, se vieron tanto físicos posibles de alcanzar naturalmente y otros que, no. Esto no quiere decir que no sean, o dejen de ser una inspiración para ti mismo. Ya que son más que suficientes para esforzarte a superar tus límites y mejorar cada día más en el apartado del entreno físico. Y a su vez en el mental. Todos tenemos modelos a seguir, pero el más importante es uno mismo. Y superarse cada día. Si este video les gustó y quieren ver aún más videos así, no se olviden darle un link de pulgarcito. Comparte esto con tu gym bro o tu gym sis, para que se sientan más motivados. Y si tienen alguna pregunta, jodanse. Na mentira. Podrían dejarla acá abajo. Nos despide Seth de Seth Street. Hasta la próxima.